Nos marchamos hasta la villa de la Orotava. En la villa ya están preparando lo que queda de estas fiestas que han tenido que pararse la semana pasada después del Corpu porque había elecciones al Parlamento Europeo el fin de semana anterior y la gran parte de esos actos pues se van a concentrar ya en estas próximas horas. Y vamos a tener desde el viernes ese baile de mago, toda la feria de ganado el sábado y la subida del santo y por supuesto esa gran romería en la villa de la Orotava este próximo domingo. Y claro, todo eso es una infraestructura que desde el propio ayuntamiento pues lo están canalizando todo para que aquellos que podamos disfrutar de este fin de fiestas del Corpus y en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza pues esté todo muy bien atado. Al frente de todo hay siempre una cabeza visible, la del alcalde, don Francisco Linares y la del concejal de seguridad con quien vamos a charlar en estos próximos minutos, Narciso Pérez Hernández, que además lleva ordenación y planificación del territorio, proyectos estratégicos en la villa de la Orotava desde Coalición Canaria. Don Narciso, bienvenido, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, encantado de compartir los micrófonos de esta casa y ya como muy bien dices, ultimando todos los preparativos de esta segunda parte, este año excepcional, de las fiestas de la villa de la Orotava, motivado ese parón por la jornada electoral que tuvimos el pasado domingo. Hombre, yo casi estaba pensando decir segunda parte en la introducción, pero no lo quise decir por si acaso, pero sí es verdad que hemos tenido una primera parte y luego vamos a tener esta continuación, ¿no? Pero a algunos a lo mejor les ha venido muy bien porque han descansado en estos días, ¿no? Pero otros echaban de menos el hacerlo todo de un tirón en la semana grande, como se suele decir. Pero bueno, las cosas vinieron de esta manera y había que aceptarlo porque no se podía hacer un evento de esas características que siempre hacen ustedes con mayor participación en la calle, con unas elecciones por medio, ¿no? No se podía hacer. Efectivamente, no hay que cumplir la normativa electoral. Sabemos que cuando se convoca a unas elecciones, pues no se pueden celebrar actos que dificulten el desarrollo de la jornada electoral y obviamente celebrar una romería, además una romería de las dimensiones de la Orotava y compaginarla con una jornada electoral, eso es prácticamente imposible. Y si a eso le sumamos en las dificultades del dispositivo de seguridad, porque no olvidemos que el pasado domingo, pues prácticamente todos los efectivos de policía local y de guardia civil están destinados a la custodia de los locales electorales. Con lo cual, bueno, pues está claro que no se podía celebrar. Es verdad que el cambio era complicado, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo ha aceptado de buen grado. Nos hemos adaptado. En definitiva, estamos ante una experiencia nueva. La Orotava siempre vive sus fiestas en una semana muy intensa. Este año se divide en dos semanas. Por un lado, más tiempo para celebrarlo. Por otro lado, fue un fin de semana atípico, marcado por el desarrollo de la jornada electoral. Y bueno, pues lo que estamos es preparándonos para este fin de semana que suena de cine intenso. Y yo creo que lo vamos a celebrar con las mismas ganas, incluso más si cabe después de haber descansado unos días después del jueves de la infractaba del Corpus. Y tanto el baile de magos, la subida de los santos, como el domingo con la gran romería, pues las expectativas que tenemos es que miles de personas, no solo de la propia Orotava, sino venidos de otro municipio, van a celebrar, van a disfrutar, perdón, de la celebración de estos actos como si hubiese sido una semana normal de las fiestas de la Orotava. ¿Cómo lo tienen preparado? Porque hay mucho personal que incluso, vamos a decirlo, nosotros no sabemos cuántos podrán participar. Siempre nos fijamos a lo mejor en las fuerzas del orden, policía local, guardia civil, protección civil, personal sanitario, lo que lleva todo el protocolo. Pero es que detrás hay más personal, hay más gente, ¿no? Por eso decía yo que la cabeza visible, pues la tenemos siempre en el alcalde, que es la máxima autoridad en el municipio. Y luego está el concejal específico de seguridad, con quien estamos hablando hoy, con Narciso Pérez. Pero después de ahí hacia atrás, se mueve mucha gente, ¿eh? Efectivamente, todo el equipo humano son casi 200 personas las que están trabajando detrás del dispositivo de seguridad de las fiestas. No solo las fuerzas y cuerpos de seguridad, que evidentemente son las que normalmente vemos en mayor medida. Los efectivos de la policía local de la Orotava desarrollan un trabajo amplísimo a lo largo de estos días, duplicando turnos, acortando sus tiempos de descanso presentes en todos y cada uno de los actos. A eso hay que sumar un dispositivo especial con unidades especiales de la Guardia Civil que se trasladan a la Orotava en estos días, igual que hacemos con la Policía Canaria. A eso hay que sumar los efectivos de protección civil, no solo de la Orotava, sino colaboraciones de otros municipios. Un dispositivo amplísimo sanitario que un año más el Ayuntamiento de la Orotava ha optado por confiar en una entidad como es Cruz Roja, que además serán los encargados de poner en marcha a partir ya de pasado mañana de ese hospital de campaña que va a atender todas las asistencias sanitarias que se producen en estos días, y que hay que complementar también con muchísimos efectivos de seguridad privada que van a estar desarrollando un trabajo importante en todos y cada uno de los eventos. Y para que todo eso funcione, pues una herramienta fundamental es la coordinación. Y ahí juega un papel esencial el Centro de Coordinación de Emergencias Municipales, el SECOPAR, que va a estar operativo en todos y cada uno de los grandes eventos. Cualquier llamada que realicemos en estos días, pues al 112 va a ser derivado inmediatamente a ese Centro de Coordinación Municipal, y desde ahí se activan todos los recursos para poder atender todas y cada una de las asistencias. En general, Narciso, una cosilla nada más simple, porque lo acaba de explicar el concejal, pero a lo mejor el oyente pues dirá, bueno, esto será pues cuando vemos algo como los incendios, que se desplazan esas unidades y llevan un mando desde un sitio. Aquí exactamente será más o menos lo mismo, es decir, un lugar que ustedes eligen, que no sé dónde será, y ahí se canaliza todo y estarán todas las personas y todos los mandos para mover en cualquier momento esos recursos que sean necesarios, ¿no? Efectivamente. El Centro de Coordinación se encuentra ubicado en las instalaciones de la propia jefatura de la policía local. La Brotava tiene desde hace años una sala de coordinación específicamente diseñada para grandes eventos y emergencias, que es la sala de gestión del propio SECOPAR. Ahí siempre hay un mando de la policía local, hay un mando de protección civil, hay un representante de Cruz Roja, que es la parte sanitaria, y hay un mando de la Guardia Civil. En ese centro se reciben todas las llamadas y atenciones que se produzcan en cualquier punto de donde se están celebrando las fiestas. E incluso si nosotros realizamos una llamada al 112, porque hemos sufrido un percance, esa llamada es derivada a ese centro de coordinación. Y ese centro es el que moviliza todos y cada uno de los recursos. Cada vez que estamos en un acto y vemos una ambulancia que se dirige a algún punto es porque el centro de coordinación la ha movilizado y ahí se hace un seguimiento permanente y se sabe dónde están ubicados todos y cada uno de los recursos, bien sea en materia de seguridad ciudadana, bien sea en materia de asistencia sanitaria o cualquier otro elemento que se produzcan a lo largo del desarrollo del evento. Y eso sigue así hasta que cada uno de los eventos se da por finalizado. Por ejemplo, en la noche del baile de mago, pues el centro de coordinación comienza su trabajo a las 10 de la noche y no finaliza hasta las 8 de la mañana, que es cuando se da por cerrado el hospital de campaña y cada una de las incidencias. Y el domingo de la romería, pues desde la una del mediodía, que se da oficialmente por comenzada la romería, hasta que finalice la verbena, que será ya a las 11, las 12 de la noche, pues ese trabajo continúa. Es un trabajo esencial, es un trabajo que muchas veces no se ve detrás de bastidores y esencial para que todos podamos disfrutar y pasarlo bien en las fiestas. Yo siempre digo que lo que buscamos con el dispositivo de seguridad es que la gente se pueda divertir y que lo haga de una forma sana. Y también saber que aquellos que vienen a las fiestas, pues no a divertirse y a buscar otro tipo de problemas, pues que sepan que hay un montón de efectivos muy pendientes para que esas personas, pues salgan lo antes posible de nuestras fiestas, porque lo que queremos es que la Rotava pueda seguir presumiendo de una fiesta segura, de una fiesta tranquila, donde miles y miles de personas disfrutan en nuestras calles, sabiendo que hay un montón de gente, pues cuidando de nosotros y haciendo que lo podamos pasar bien. Pues yo creo que lo ha explicado muy bien el concejal Narciso Pérez. Se trata de que la imagen, el nivel, como siempre hemos visto estas fiestas participativas, la gente pueda ir con tranquilidad. Eso sí, que vaya con el traje típico de cualquier zona, pero que vaya con el traje típico a participar y el que no, pues puede estar en los recorridos, en las aceras o en los lugares que establece la organización para no entorpecer el tránsito de todos los que vayan participando dentro de la romería y que puedan disfrutar en ambos lados, los que van dentro y los que están por fuera y que no haya que lamentar ningún tipo de incidente. Pero si hay algo, que sepan que estamos en buenas manos porque están todos esos recursos preparados para actuar allá donde se requiera. Y sabemos perfectamente que son unas fiestas que siempre, siempre salen con esa satisfacción todo el mundo de haber participado en una de las romerías más importantes de Canarias. Efectivamente. Normalmente, como decía, las fiestas a la octava son unas fiestas tranquilas, pero lógicamente donde tantas miles de personas participan, pues es lógico que ocurran cosas. Sobre todo, la romería suele ser el evento que más incidencias provoca en su inmensa mayoría de tipos sanitarios. Hay que recordar que, bueno, pues el buen vino de la tierra hace a veces su efecto, son muchísimas horas y lógicamente hay que atender muchísimas asistencias sanitarias. Por eso la importancia de que el dispositivo cuenta con un hospital de campaña que nos permite, pues, atender la mayoría de las incidencias sin tener que derivar a centros hospitalarios. Eso hace que el resultado sea muy ágil. Mucha gente se recupera en el propio hospital y luego, pues, bueno, pues puede volver a casa por su propio pie. Siempre en este caso recomendamos que no se haga uso del vehículo particular. Hay que recordar también que en estos días, IATIC se ha anunciado un refuerzo especial de todas las líneas de transporte de conexión con el municipio de La Hortava, tanto para la noche del viernes del baile de magos como para el domingo de romería. Así que recomendamos dejar el coche en casa y acudir en transporte público. Y luego también, bueno, pues, normalmente fruto de que el vino también se suba a la cabeza, como se suele decir, pues, alguna cuestión de seguridad ciudadana se plantea que siempre es resuelta por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Hay un trabajo, como decía antes, importantísimo de coordinación, unidades especiales de seguridad ciudadana, unidades también de detección de drogas. Nuestra unidad canina se despliega prácticamente en todo y cada uno de los eventos. También vamos a contar con unidad de detección de explosivos de la Guardia Civil. Es decir, hay un amplísimo equipo humano, igual que la unidad de drones, que también, pues, estará colaborando desde lo más alto para que todas esas miles de personas sigan disfrutando, como solemos decir, de la fiesta más bonita que hay en Canarias. Y, por supuesto, lo hagan con tranquilidad, con la certeza de que hay un equipazo de profesionales trabajando y velando de todos nosotros. Pues, la verdad que hasta ahora, como bien decía el concejal, ya se ha desarrollado la semana pasada una otra parte importante de la fiesta. Esa, al final, salió sin novedad, ¿no? Prácticamente, ¿no? Todo el mundo, pues, acudía y presenciaban los actos y, como siempre, había otro gran despliegue, aunque quizás ahora se multiplica un poquito más por lo que queda, ¿no? Efectivamente, ya lo vimos la semana pasada, la noche de vísperas de la infractaba del Corpus Christi. Fíjate que en la presentación de vinos había en torno a 6.000 personas, pero es que además habían otras tantas miles de personas, pues, visitando el tapiz de la plaza del Ayuntamiento, disfrutando de todo el entorno del centro histórico, y prácticamente no tuvimos sino alguna incidencia sanitaria y poco más. En la jornada de la infractaba, pues, bueno, yo creo que todos hemos sido testigos de ese magnífico jueves de Corpus que vivimos en la rotaba, con miles y miles de personas asistiendo durante el día, y también solo, pues, pequeñas asistencias sanitarias y ningún problema de seguridad ciudadana. Por eso, por ello, no bajamos la guardia. Como digo, el dispositivo se mantiene y, como muy bien dice, incluso se refuerza con la llegada de estos eventos, en los cuales ya es la parte más lúdica, la parte más festiva, la parte de mayor celebración, y en la que, como decía antes, pues, también el vino juega sus efectos, y es también parte de la fiesta, y por eso se refuerza incluso el operativo de cara a la llegada del viernes de Baile Mago y Domingo de Romería. También la subida al santo, aunque está en menor medida, porque suele ser un evento mucho más tranquilo, y además la gente se recoge antes, ya pensando en ese Domingo de Romería, pero son quizás los dos platos fuertes, la Noche del Baile y el Domingo de Romería, donde tenemos que prestar mayor atención, y también donde tenemos los eventos más multitudinarios. En los datos que maneja nuestra policía local, es que un Domingo de Romería en la Rotava, podemos estar entre las 20.000 y 25.000 personas aproximadamente, disfrutando de una de las fiestas más bonitas que hay en Canarias. Pues para terminar, decirle a la audiencia que la villa también tiene lugares de estacionamiento durante estos días. No se podrá acercar con el coche, porque está todo cerrado para lo que es el itinerario de la romería, y ahí no se podrá acceder, pero sí hay otros puntos donde aparcar para aquellos que vengan de fuera. El servicio público está ahí, los taxis y también las guaguas, como decía Narciso Pérez, desde el Ayuntamiento de la Villa de la Rotava, como concejal de seguridad, que se recomienda por si luego vas a poder disfrutar, que no te pille una mala acción por la bebida, si bebes algo y luego vas a conducir, que eso no se puede hacer. Por lo tanto, mejor dejar el coche en casa y utilizar el medio de transporte público o que te vengan alguien a buscar de fuera. Y a los que viven ahí, pues ya sabemos que todos podemos caminar tranquilamente y acercarnos, ¿no? Pero que se sepa que también hay lugares para aparcar en la Villa de la Rotava, ¿no? Efectivamente, insistir nuevamente en esa recomendación del uso del transporte público, tanto de las líneas de Texas, como también puede llevarnos a casa un taxi. Además, los taxistas de la Rotava también redoblan sus esfuerzos en estos días. Y si venimos con nuestro vehículo, pues recordar que durante todo el fin de semana prácticamente todo el centro histórico de la Rotava queda cortado al tráfico, porque todos los eventos se desarrollan en ese entorno, tanto el baile de magos, la subida de los santos el sábado por la noche y todo el domingo de la romería. Pero todos los aparcamientos que están en la Rotava, y son muchísimos, están libres de acceso y se puede estacionar sin problema. Recordemos toda la zona de la urbanización Lercaro, además con ese nuevo aparcamiento que lo tenemos a solo dos minutos caminando del entorno de la Concepción, el parking del Quinto Centenario, el parking de la calle Inocencio García, todas las esplanadas de San Agustín también quedan libres para poder estacionar, las urbanizaciones Opuntia, Mayorajo, Carmenati. Si venimos con tiempo y con comodidad, podemos estacionar nuestro vehículo y irnos caminando a ese marco incomparable de nuestro centro histórico, donde se va a desarrollar este intenso fin de semana, que además recordemos por primera vez, aunque para nosotros ya lo llevamos en el corazón, vamos a celebrar a San Isidro como patrón oficial ya de la Villa de la Rotava en esta romería, aunque para todos los villeros lo ha sido de toda la vida, pero en este año se estrena con ese nombramiento que ha tenido la Santa Sede de que San Isidro ya es patrón oficial de la Rotava y de todos los villeros. Pues nos vamos marchando con estos aires de la tierra, con Narciso Pérez Hernández, concejal de Ordenación y Planificación del Territorio, Proyectos Estratégicos y Seguridad, desde el equipo de gobierno, desde Coalición Canaria en la Villa de la Rotava. Muchísimas gracias, que disfruten ustedes de estos días, de la fiesta, y ya estaremos próximamente de nuevo charlando con Narciso, que seguramente nos tendrá más cositas para la audiencia de esta casa de Radio Ralejo. Concejal, que lo pasen bien, muchísimas gracias, y que al final en esa parte no haya nada de novedad, que sería lo importante y que la gente pudiera disfrutar al máximo. Muchísimas gracias a ustedes por acercarse a la villa y aprovechar esta ventana para invitar a todos los oyentes a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, de un marco incomparable en este fin de semana, y que lo van a pasar bien en torno a San Isidro Labrador, patrón de esta villa. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias.